Muy buenas sean bienvenidos al canal y el día de hoy seguiremos pues con nuestro experimento en el que intentamos que las tres colonias de Ata convivan en paz hasta ahora no ha fallado las tres colonias han convivido tranquilamente aquí tenemos a la reina Hera también tenemos aquí a la reina Perséfone aunque tengo miedo porque su hongo está haciéndose pequeñito y no solo es eso sino que esa cosa que está ahí ya se está poniendo un poco sucia y sinceramente supongo que la quitaré no sé si en este video o en otro pero la quitaré y bueno aquí tenemos a la reina Perséfone y véanla que bonita que es y no solo a la reina sino a sus obreras las cuales pues están ahí súper tranquilitas y vaya son bastantes pero no veo que trabajen mucho en el hongo lo cual me preocupa aún así en caso de que pierdan su hongo la colonia de Gea ya está siendo un segundo hongo entonces podemos dárselos otra cosa que me preocupó es que aquí tienen algunas muertas por lo cual yo siento que el hecho de que el hongo ya se esté muriendo y además tengan obreras muertas pues significa que igual y la colonia va en descenso lo cual no es para nada bueno de hecho no lo sé sinceramente no quiero que mueran aquí tenemos a la reina Gea y como pueden ver tiene un hongo levemente más pequeño que el de la reina Hera pero esto no es del todo así se ve pequeño por la perspectiva pero ya les digo yo que es una cosa gigante también podemos ver a sus obreras a su ejército y me parece muy interesante el hecho de que las reinas estén ahí como colgadas de sus hongos está muy es gracioso vean todo eso hay obreras de diferentes tamaños pero vean unas muy cabezonas unas pequeñitas unas súper pequeñitas que se encuentran en el hongo bueno aquí tenemos a una exploradora de la reina Gea y varias de la reina Hera están muy pacíficas apenas van a descubrir lo que serían las hierbas que les dejé y veamos como las forrajean porque claro supongo que vendrán con pues muchas obreras más a forrajear esto ya que no les puse o sea recién se acaban de acabar sus hierbas entonces ahorita pues esto es como lo nuevo el alimento más reciente aquí tenemos ya a una de las primeras obreras no sé de qué colonia será pero pues es una de las primeras obreras una disculpa porque no enfocaba bien pero creo que al final del video pues me acabó gustando pues todo así de que dejé hasta los fragmentos donde no se enfocaba bien bueno ya faltan dos meses para junio que es aquí donde pues las es que aquí en junio es cuando aparecen las primeras lluvias por lo cual inician a aparecer los vuelos nupciales las hormigas inician a pues a volar vaya entonces yo creo que en junio crearemos más especies ahorita no ahorita de hecho las a ver aviso importante o noticia las feidole que tenía tanto la colonia troyana como la colonia de la clántida y la camponotus han sido liberadas y esto no porque yo quisiera sino porque ahora estoy estudiando una en una escuela de tiempo completo literalmente desde las 8 hasta las 4 de la tarde y luego apenas llego a si acaso me da tiempo para comer y me tengo que ir a lo del tema del basquet y eso entonces ya llego muy cansado y ya realmente no tengo tiempo para ellas y hay muchos bichos que pues ocupan como estarse congelando y así y bueno no tengo tiempo es el punto en cambio a la sata pues con cualquier planta simple y sencillamente se las dejas ahí o vean está muy tierna entonces bueno las liberé yo creo que voy a comprar varios criaderos mi plan es este comprar varios criaderos este comenzar a hacer que esos criaderos pues cumplan su función de tener nuevas crías estar este pasando generaciones que crezcan mucho y así se podría hacer hasta crear alguna plaga y ya en junio pues lo más probable es que tomaré feidole y solenopsis que es lo que más abunda acá si acaso camponotus si es que me llego a poner si es que me llego a poner pues bastante atento miren las obreras de la reina bueno de hecho también en junio salen las ata pero ata ya tengo y sinceramente no sé si acaso las ata lo que podríamos hacer sería agarrar unas darles la oportunidad de que sobrevivan y cuando tengan zonguito liberarlas con todo y terrario en alguna zona o sea me refiero como hacer un hueco en la tierra y poner ahí el terrario y recubrirlo creo que eso sería lo mejor si tal vez haga eso no sé vean aquí tenemos la entrada a la cueva de la reina perséfone y está bastante llena de obreras de hecho me gusta mucho observar a la reina perséfone porque es lo más natural que puedo ver a la reina ata ya que a las otras las tengo que andar viendo por medio de plásticos y a esta no a esta la puedo ver directamente pues así sin nada de por medio estoy contento porque pues logré una colonia de ata bueno tres colonias de ata y encima estoy haciendo que sean pacíficas lo cual pues me enorgullece vean esa obrera de ahí la veo muy rojiza no sé si tendrá algo que ver pero oh cierto cierto hablando de hormigas rojas también quiero criar pogonomirmex pero el problema ah miren 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 está asomando la cabecita como como si nos viera el problema de la pogonomirmex es que aquí donde yo vivo solo se encuentra en unos cerros que están muy alejados de la ciudad entonces pues son cerros a los que yo realmente he ido con amigos cuando hago ciclismo en montaña pero 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 aquí viene un perro ir solo es un poco arriesgado porque realmente digamos que esos cerros no tienen buena fama tienen de hecho mala fama de que asaltan mucho y hay mucho delincuente ay miren una obrera super cabezona esa ya es como una cortadora gigante ojalá y ya después de haberles retirado esta cosa ahorita pues lo haré después de haberles retirado esa cosa espero y ya comiencen de nuevo a hacer crecer su hongo porque me estoy preocupando bastante miren a esa y lo más gracioso es que tienen como pelitos ay una disculpa como mi cuerpo ha como querido eruptar pero no pude y si eruptaba de todos modos tenía que cortar el video así que no pasa nada bueno ahí ya quitamos esa cosa de hecho era era algo muy mohoso estaba muy pero muy mohoso y tenía un liquidito café que parecía el hongo que vimos al principio cuando la sata recién llegaron ok aquí ya hay obreras de ambos reinos del reino de la reina era y de la reina gea compartiendo forrajeo y pues nada hay que estar muy atentos hay que ver qué es lo que pasa con estas pequeñas y no lo sé yo en lo personal estoy contento miren miren una obrerita a mí lo que me gusta de enfocarla cuando están en las plantas es que destaca mucho su color rojizo de hecho eso deberíamos de hacer voy a cambiar la zona de forrajeo por otra bueno continuamos se me ha cortado el audio cosa que realmente me molesta que se me corte el audio no sé si ha sido un fallo del este mini micro que traigo sinceramente no sé si le he picado algo o si ha sido un fallo pero bueno como decía me gusta que las hormigas estén así en una zona como verdosa porque destaca su color rojizo además otra cosa que voy a hacer es que ya necesitan una ampliación de cámaras que tienen su patita esa tiene su patita como lastimada pero no sé qué le habrá pasado y no quiero pensar bueno realmente lo primero que pensaría sería que la atacó otra hormiga pero en vista de que no se están atacando y de que cada que las veo no se atacan de hecho hasta se toquetean las antenas pues sinceramente no sé si esto esta teoría de que la atacaron sea real de hecho probablemente se dañó haciendo otra cosa lo cual me sorprende miren esto aquí tenemos la reina la reina ata que es la reina era es que realmente me quedé sacado como de onda al ver esta toma porque se ve muy borrosa bueno en fin pasemos de nuevo a ver la zona esta de forrajeo ah y como comentaba después de que les ponga cámaras nuevas que ya será posiblemente en esta semana o la próxima sinceramente no sé cuando tendré tiempo ah es que bueno ya esto es más de mi vida personal bueno ah ah bueno vomitamos esto bueno como lo decía no sé cuando tendré tiempo entonces a lo mejor lo que hago es este dejarles unas una zona más grande que esto en donde están ahorita para que sigan interactuando vean eso ahí todas muy tranquilitas llevándose sus hojas este comportamiento es bonito porque esto es lo que estamos acostumbrados a ver en la naturaleza de obreras que cargan pues sus hojitas y se las llevan en una hilera pero aquí la estamos viendo en pues vaya en un video y en cautiverio no en la naturaleza sino en cautiverio aquí algún día veremos el proceso que conlleva todo esto de hecho también en un futuro grabaremos qué es lo que hacen las hormigas cuando ya tienen la hoja dentro del hongo sería muy interesante miren ahí esas dos pequeñas llevan sus hojitas y pues todo muy tranquilo me llama mucho la atención que son inteligentes ya que saben recortar los pedazos de un tamaño que apenas quepa por los tubitos esos me llama mucho la atención eso y vean esta no enfoca vean a esta a ver que enfoque bueno en realidad se ven muy rojizas pero no sé si es por la perspectiva o si es por otra cosa yo las veo demasiado rojas incluso comparándose casi a las fuego también me interesa crear pogonomirmex ojalá y este año las encontremos aunque bueno habrá que hacer sacrificios de ir hasta esas zonas un poco feas ojalá y podamos grabar cómo logra cortar la hoja esta pequeña obrera de ata como pueden ver ya las hormigas lograron una paz tienen no una bueno no sé si es una paz o una alianza temporal pero ahora están en modo pacífico o si están como muy pacíficas no se atacan no hay guerras simplemente comparten el alimento cosa que en otras especies claramente no pasaría habría una gran guerra pero en esta satán no aquí se comparte el alimento las obreras son muy tranquilas y bueno es muy interesante el tema de tener hormigas como mascota siempre lo he dicho y hasta la fecha no me retracto bueno ya realmente no sé qué está haciendo pareciera como si estuviera limpiando la planta realmente no sé qué está haciendo ahora se fue por un tallo más pequeño creo y bueno se está se está bueno simplemente veo que mueve la hoja ah es que creo que se atoró con una telaraña sí claro o bueno eso es lo que yo creo igual y no aún así es muy interesante ver a las hormigas estas y bueno supongo que a veces puede llegar a ser aburrido el hecho de que sólo estemos comentando lo que están haciendo pero bueno ah miren aquí tenemos una obrera llevando pues su planta a lo que sería el hongo o simplemente tenemos a una obrera llegando a su casa y es muy interesante ver esto porque en la naturaleza pues nosotros no lo vemos y aquí lo vemos como si fuera normal simplemente vean esto llega la obrera y un sinfín de obreras la reciben y no sólo eso sino que están casi todas pegadas a una cosa blanca gigante la cual es un hongo simbionte ahí tenemos a la obrera y aquí a su madre una reina que es más gigante que ella una reina que pues vaya es muchas veces más grande que ella no sabría decirles cuántas pero yo creo que es dos veces más grandes que un soldado algún día veremos un soldado en estas colonias y será bonito bueno aquí tenemos a la obrera que no se ha rendido sigue pues sigue ahí con su hoja intentando cortarla pero ahora tiene ayuda de esta otra pequeña que realmente está muy gracioso porque como que una le detiene la hoja y la otra arriba intenta es que se ve muy graciosa no puedo bueno y la otra arriba intenta cortar son como pequeñas tijeras sus mandíbulas ahora que lo vemos desde cerca wow vean eso hay desenfoque hay desenfoque vean eso están súper peluditas y no sé se ven muy tiernas están como muy compactas si su cuerpo es como muy compacto así muy regordete muy llenitas están muy interesantes la verdad creen que logremos ver como recorta su hoja yo creo que sí igual y no pero yo creo que sí la esperanza nunca se pierde a ver pues no parece que estén haciendo la gran cosa y aunque no parece que están haciendo la gran cosa estamos hablando de una especie que tiene la capacidad de cortar plantas de su tamaño con la boca o bueno más que con la boca con las mandíbulas entonces realmente sí si están haciendo algo ya lo ha cortado ah que se ha llevado la hoja entera sí sí no se está llevando la hoja entera pero eso no va a caber sí miren pero o la está manipulando a ver yo solo veo que está manipulando la hoja entera y ella sigue recortando ok se ha caído no sé si se cayó con su pedazo o si a ver a ver sigue manipulando la hoja pero no es como que se vea que lo está haciendo para algo en sí ¿saben? o sea sabemos que está recortando pero ¿qué necesita todavía de mover la hoja de allá para acá? además de que es un gran trozo el que se trajo y se supone que todas las hojas estaban pegadas por lo cual alguien y por alguien me refiero a otra obrera debió haber cortado la parte de abajo de la hoja o donde conectaba con la planta esto es interesante cuanto menos ok ahí sigue recortando tiene su cabeza como con muchos pelitos y eso no lo había notado hasta ahora que las estoy grabando de muy muy de cerca y ok está acercando a creo que a ver esto lo he visto en la naturaleza en ocasiones las obreras llevan un pedazo de hoja mucho más grande que ellas a una zona donde está el hormiguero o no el hormiguero no sé si recuerden que una vez hablamos del punto A y el punto B en el que hormigas cortadoras llevaban el material a hormigas que se encargaban de como recolectarlo y llevarlo al hormiguero bueno el punto es que esta hormiga trajo el material de una zona lejana a una zona donde las hormigas le pueden hormigas de su mismo hormiguero le pueden ayudar a cortarlo y bueno creo que es lo que está pasando estas otras hormigas se encargarán de cortar la hoja en varios segmentos que puedan ser transferidos al hormiguero ok aquí tenemos a nuestra pequeña amiga que es muy inteligente pero no entiendo yo veo que sigue cortando lo mismo ah bueno pues a ver a ver esta otra creo que se quiere llevar el de ese a ver creo que esta ya se quiere llevar la hoja esa así de ese tamaño pero yo dudo mucho que quepa por ahí lo otro sería comprar este comprar tubos más grandes pero claro no sé dónde venden tubos más grandes y transparentes porque he visto tubos tipo manguera pero son no son transparentes son verdes y así no me sirven yo quiero ver a las hormigas no que las hormigas se oculten en los tubos ah bueno está muy raro el tema este de la hormiga que a ver es que es raro porque primero vimos que las hormigas pequeñas cortaron unos trocitos a que fueran manejables para poderlos pasar por los tubos y ahora vemos a estas hormigas intentando una recortar un pedazo pequeño y la otra intentando hacer que pase la hoja directamente por el tubo yo creo que para que esto funcione como la hoja no va a hacer tanta resistencia en el tubo yo creo que mínimo unas 5 atas tendrían que jalarla con todas sus fuerzas para adentro pero de eso a que esta sola ah miren creo que ya hasta tumbó a la otra si creo que ya hasta la tumbó ok pues ahora entre varias la están intentando meter están intentando meter la hoja a su tubo y bueno acá vemos a las ata de la reina Gea y lo más gracioso de esto es que por alguna razón que desconozco las ata de la reina Gea vieron esta cámara como una más de ellas y comenzaron a traer la basura no sé si eso de ahí es basura o algo que le sirva porque después bueno lo dejaremos para bueno si lo comento de una vez después una de las obreras de la reina era agarró basura de la reina Gea y no sé por qué la llevó para su hormiguero no sé si hicieron un intercambio no sé si aún si las hormigas aplicaron lo de en la basura de uno se encuentra el tesoro de otro no lo sé el punto es que parece que andan intercambiando materiales lo cual es bastante gracioso ok aquí siguen con su intento ay miren que lo van a lograr no pero no creo solo es una que la ayude en otras ok solo es una y yo dudo mucho que una solita pueda yo sé que las hormigas son muy fuertes y lo que ustedes quieran pero yo dudo mucho que ella solita pueda bueno pues aquí vemos otra obrera con su hojita de buen tamaño miren esta obrera sacó una hoja pequeña no se complica la vida y se va esta otra que viene también una hojita pequeña y se va pero esas hormigas supongo que les van a obstruir el paso al tener esa hoja gigante ahí metida ok ahí las enfocamos dos obreritas que vienen muy tranquilas como si nada pasara pues van a meter sus respectivas hojitas y a llevárselas al hormiguero pero estas siguen aferradas con meter ese trozo gigante que no cabe bueno no estas porque si fueran estas ya lo hubieran logrado sino esta obrera o sea solo es una la que quiere meter el trozo gigante y no puede miren aquí llega una pasa aquí esta es lo que yo decía por alguna razón están haciendo como un intercambio una hormiga de la reina Gea viene y unas hormigas de la reina Hera pues se ponen ahí ven el trocito ese como que no se les está intercambiando algo prohibido ya que pues se percatan de que las estoy grabando y se esconden es como su vendedor no no lo sé y acá pues siguen aferradas a querer meter eso es bastante curioso el tema de que estén sacando la basura mientras las otras pues están metiendo sus hojitas aquí llega una obrera a la cámara real y como pueden ver las hormigas ata simplemente llevan todo su material al hongo gigante y aquí siguen aferradas con lo mismo no paran con eso es algo curioso y no solo curioso sino que es este pues raro vaya miren aquí ya aquí ya aparece la hormiga que les digo que recogió basura de la otra reina para venirse acá no de la otra reina sino de la otra colonia o incluso podría ser una obrera de la otra colonia trayéndoles basura no sé para qué le sirva igual y para ellas no es basura igual y para ellas le sirve para algo otra obrera recortando aunque no la puedo enfocar ahí otra obrera recortando muchas obreras en el túnel que pues siguen con su misma misión no creo que solo una es la que tiene esta misión sino las otras ya le estarían ayudando y ya la hubieran pasado pero no solo una es la que sigue ahí sujeta son increíblemente tercas aquí como las hormigas de la reina Persephone pues yo realmente veía que no venían para acá acabé poniéndole su propio alimento y que hagan con estamos más interesados en ver qué pasa aquí en esta megacolonia